Las características para mí principales son tres, principalmente. Hay una conexión que en este juicio se va a intentar dilucidar, que es la conexión Bahía Blanca-Neuquén. En este juicio particularmente se intentará abordar esa relación a raíz de los vuelos que existieron entre Neuquén y Bahía Blanca que transportaron víctimas detenidas ilegalmente y muchas de ellas tuvieron como destino de sus vidas el centro clandestino de Bahía Blanca. Entonces la relación ahí es evidente y es lo que se intentará demostrar y por eso hay imputados que pertenecen a las estructuras militares de Bahía Blanca. Esa es una diferencia muy importante respecto a juicios anteriores donde todos los imputados eran solamente los de las cúpulas de Neuquén y también hacia abajo, digamos, policías locales, con rangos menores, digamos. Entonces eso es como primer punto. El segundo punto que me parece también muy característico de este juicio es que se va a abordar la cuestión de la violencia sexual. La violencia sexual en la época de la dictadura militar es parte de la sistematicidad del accionar porque la violencia sexual está calificada como una de las conductas dentro de lo que es lesa humanidad. El dato característico de la violencia sexual es que se lo juzga independiente del delito de torturas. Antes había una concepción que entendía de que la violencia sexual era parte de un tormento físico. Bueno, hoy ya hemos evolucionado en ese concepto y podemos entender a la violencia sexual independientemente del tormento físico, todo en el marco de lo que fueron crímenes de lesa humanidad. Y la tercera característica que tiene este juicio es que se van a juzgar la responsabilidad penal de funcionarios militares por los homicidios, los homicidios de las personas que tuvieron como último destino a Bahía Blanca. Recordemos que la dictadura militar lo que hizo fue montar un aparato de supuesta legalidad encubriendo otro gran aparato de absoluta ilegalidad. O sea, se intentaba dar una apariencia legal de asuntos que eran absolutamente ilegales. Todo esto pensado y diseñado de esta manera. No es que fue una cuestión azarosa. Los vuelos, concretamente los de Bahía Blanca, respondieron a esta lógica de transportar ilegalmente personas que fueron detenidas ilegalmente, torturadas en el trayecto, cuestiones que se van a dilucidar en el juicio, pero que fueron sometidas a torturas durante los trayectos y fueron llevadas a Bahía Blanca con una determinada finalidad, que era parte del plan de determinio, que era la tortura como un método de extraer una información y luego de hacer desaparecer a las personas. Pero sí, todo está tenido de la misma característica. El secuestro ilegal, la aplicación de torturas, el traslado de un centro de detención, la aplicación de torturas en el centro de detención y posterior eliminación física. Asegurando también la impunidad, porque eso también es un elemento importante. Hasta el día de hoy siguen sin reconocer y siguen sin decir qué pasó con las víctimas. Una de las características de los juicios de lesa humanidad es la complejidad en la prueba. La prueba principal en los juicios es el testimonio. Es la prueba principal. Lo más importante son los testigos y las víctimas que declaran. Lo que sucedió con esos casos es que muchas de las víctimas que estaban detenidas, que estaban encerradas en ese lugar, junto con las que luego desaparecieron, son las que permiten saber hasta qué momento, por lo menos, sabemos la existencia de estas personas. Y además sabemos que estas personas, luego de estar en Bahía Blanca, no están en ningún otro lugar más. Siempre esa es una expectativa de la Asamblea por Nechos Humanos porque entendemos que las víctimas sentadas frente a jueces es un derecho de las víctimas, es un derecho histórico que tienen ganado. El hecho de sentarse frente a jueces y contar la verdad y que los jueces la miren a la cara a las víctimas y escuchen de su voz con todo el tiempo del mundo que las víctimas necesiten, pero que ellos estén obligados a escucharlas. Esa es una conquista de la democracia. Son los juicios que uno va a llevar en la historia, en el cuerpo por siempre y dejan esas marcas que son imborrables. Estos juicios en algún momento se van a acabar, en algún momento se van a acabar de la historia. Son los juicios que van a quedar en las generaciones que vienen, van a quedar en los manuales, como se dice, por más que ya no se suelen utilizar, pero van a quedar los manuales. Y el hecho de uno ser parte me parece que es lo que lo convence a uno de que está en el lugar correcto, digamos que es donde hay que estar ahora. Gracias. 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 Gracias.